Isabel Mestanza lanzó la casa por la ventana en el cumpleaños de su primogénito y al más puro estilo de la granja, disfrutó Manuelito su fiestita. ¡Que viva! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva! ¡Cuántos años este hermoso príncipe de portada! Dígale, dígale, ¿cuántos? No, dos, dos. Oye, pero hoy has lanzado la casa por la ventana, mi querida Isa, al estilo de la granja. Así es, amiga, aquí estoy de granjerita. Y él también, mi granjerito. ¡Qué mi amor! ¿Te gusta la fiesta? Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién te gusta? ¿Qué quieres que venga? ¿La vaca? Sí. ¿La vaca Lola? Sí. ¿Está que espera la vaca Lola en la puerta? Está así, así, así. ¿Lola? ¿Lola? Y el gallo Kiki dice Kiki. Y yo le digo, ya vienen, ya vienen. Estás desesperado. Amiga, ¿cómo te sientes en esta celebración de tu príncipe? Cuando venga la vaca Lola y Bartolito, voy a llorar, porque sé lo feliz que se va a sentir así. ¡Hey! ¡Hey! Todo el mundo está feliz. ¡Voy feliz! Y no dejaré bailar. ¡Voy bailar! Todo el mundo pide eso. Todo el mundo pide eso. Todo el mundo pide eso. Y tú no dejame tocar. ¡Otra! ¡Otra! Bueno, que lo disfrute, aunque la mamá se saque a la madre. Pero de verdad, feliz. Dos añitos. Imagínate cuántos faltan, pero emocionada, de verdad. Y disfrutándolo con él también. Viendo solo su sonrisa, pues imagínate cómo me siento. Esa satisfacción pura. Así es, así es. Lanzado la casa por la ventana, vemos de todo, una hermosa decoración, juegos, amistades. Yo creo que ahí se nota el cariño que le tienen a tu príncipe. Así es, amiga, siguiendo todos tus consejos. Oye, amiga, ¿y cuál es el deseo para tu bebé? ¿La vida te cambió desde que él llegó a tu vida? Totalmente, de verdad. Soy ahora, pues, muy agradecida con Dios. O sea, antes también, pero ahora veo mucho más las cosas. Me siento más humana. Manuelito, estos dos añitos, que todos disfrutemos, de verdad. ¡Y que viva el cumpleañero! De boca en boca, Silvana Torres.